Música Música ناز کرتا ہوں تشمت پہ اپنی تیرے دامن سے واپس تکی ہے Música Música ناز کرتا ہوں تشمت پہ اپنی تیرے دامن سے واپس تکی ہے سچ چکا ہے تیرے در میں میرا بندگی اب میری بندگی ہے تیرا در ملا تیرا در ملا تو جہاں 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 ملا ¿Cuándo te has llegado, tú tienes que verás? ¿Cuándo te has llegado, tu te has llegado, me tienes que verás? ¿Cuándo te has llegado, tú tienes que verás? ¡Ahhh! 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 Tieira dar milata, tú, ¿cómo has jamon milata? ¡Mujhe dénmal me lo, ¿cómo tira milata? ¡Nos lejos, ¿para dónde nos похожa? ¡Mujhe, ¿por qué no hay su casa, me lo agradezca? ¡Gracias, tú no hay, me alegro, me lo llevo en mi casa! ¡Ve a la pregunta, mandando, un besito, ¡Mujhe tu no hay, la verdad, me lo acrícone! ¡Tiena dar구나, tú, ¿cómo has jamon? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que yo quiero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!